Sí, dígame Sí, dígame La mierda ¿Por qué no tiráis? Que le suelo que lo ve de para nada, mire Yo qué sé Está hablando ya la llena Tito, Tito, ¿está rico? Madre mía Qué bueno está Estás poniendo morado, ¿eh? No, no hay comida más No hay más comida, que no hay más comida Déjate de comida No hay comida Qué gran berro Tito Tito Tito